En cumplimiento a lo establecido en los Estatutos de Comuldesa y las Leches Colombianas, se llevó a cabo la 53ª Asamblea General de Asociados Delegados en Socorro Santander. Los delegados, quienes representan a los asociados en las diferentes localidades de Santander y Boyacá, donde Comuldesa hace presencia, permanecieron atentos a los informes financieros y sociales que se tenían previstos en el orden del día. Democráticamente, se tomaron algunas decisiones importantes y se eligieron nuevos integrantes del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia. El gerente general de Comuldesa, señor Luis Eduardo Torres Castro, manifestó a impacto cooperativo su opinión acerca de esta Asamblea. Realizamos una de las actividades más importantes que tiene nuestra organización cooperativa dentro de la estructura general. Los resultados finales al 31 de diciembre del año 2012 e igualmente la gestión social que nuestra organización desempeña, desarrolla durante el transcurso del año en aras de nuestra responsabilidad social y empresarial que, como es obvio, por ser una entidad de carácter cooperativo y desde luego con un objetivo preponderante en el área social con sus asociados y la comunidad en general. El balance, indudablemente, fue muy positivo o es muy positivo año tras año y desde luego este no fue la excepción. Delegados de Moniquirá propusieron que la próxima Asamblea se realizara en el departamento de Boyacá, una propuesta que ellos plantean para que sea tenida en cuenta y Comuldesa fortalezca su presencia en este departamento. La propuesta se fundamenta en que también nosotros, como boyacenses, queremos la presencia de que se haga una asamblea general en el departamento de Boyacá y, por supuesto, que sea en la ciudad dulce de Colombia, que es Moniquirá. La gerente de Comuldesa Socorro, como anfitriona de la asamblea, destacó el éxito de la reunión y comentó algunos detalles de la organización del evento. Bueno, la oficina Socorro, De manera gratificante está este año como anfitriona de la Asamblea General de Asociados. Para nosotros eso es algo muy importante, nos sentimos muy contentos de poder recibir aquí a las diferentes delegaciones de cada una de nuestras oficinas, a los diferentes delegados que nos acompañan. Comuldesa continúa su crecimiento financiero y social. Los resultados prometen un futuro próspero que requiere compromiso y responsabilidad para el bienestar de todos los asociados y la región. Me parece muy importante los resultados que tuvo la cooperativa. Lo más importante, lo más destacable es el capital institucional que tiene. Hace cinco años éramos la quinta parte, casi la mitad de lo que es hoy. Comuldesa hoy es el doble de eso y esperamos que en cinco años sea el doble de lo que es hoy. Es un poco más difícil porque crecer cuando ya se es grande es difícil. Al final de la asamblea se compartió un almuerzo y también fue el momento adecuado para compartir como una gran familia.